Y sobre el tema blanqueo, ya mismo, lo tengo a César Lidvin, que es un experto tributarista, alguien que nos va a poder clarificar un poco cómo se puede hacer para entrar en el blanqueo sin penalidades de aquí al día 30 de septiembre, en principio. César, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo vas? Hola, Hugo. Un saludo a todo el equipo. A ver, la pregunta concreta es, aquellos que tienen dinero en el colchón, dinero en caja de seguridad, dinero en efectivo, hasta 100.000 dólares pueden entrar en el blanqueo sin pagar absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es abrir una cuenta especial, una cuenta especial CERA, se llama la cuenta, depositar el dinero, que hasta 100.000 dólares no tiene costo, y el día 1 de octubre puede retirar el dinero sin ningún problema, y si lo necesita retirar ya, lo puede hacer contra alguna compra de algún bien, un auto, un departamento, una casa, etc. Así que esa es la primera situación de entrar al blanqueo sin costo. Cuando supera los 100.000 dólares, es 100% sobre todo el monto. O sea, que si son 101.000 dólares, es 5% sobre la totalidad. Ahora, suponiendo de que se superan los 100.000 dólares de dinero en efectivo, hay opciones de invertir en un amplio menú interesante de instrumentos financieros, en el mobiliario, donde se puede invertir, esas inversiones tienen que estar hasta el 31 de diciembre de 2025. Puedo ir cambiando de inversiones dentro del mismo menú, por ejemplo, títulos públicos, acciones que coticen, obligaciones negociables, fideicomisos que tengan como objetivo la inversión productiva, o inversiones en bienes muebles, en bienes muebles en maquinaria para las empresas, o también en proyectos inmobiliarios que no tengan más de un 50% de grado de avance. César, permíteme un minutito que quiero volver al tema de los 100.000 dólares, pero para hacer un recuadrito. Vos dijiste que podés sacarlo antes si lo aplicás a alguna compra. Y si vos lo depositás y esa compra la aplicás después, por ejemplo, tenés que comprar maquinaria agrícola, ¿también entran los 100.000 dólares? Claro, sí, sí. Los 100.000, a ver, contra 100.000 dólares no hay nada de posto. Cuando supero los 100.000 dólares puedo ir invirtiendo, por ejemplo, en una máquina agrícola, sin pagar el impuesto. Y lo que voy a tener es que esa máquina agrícola no la puedo vender antes del 31 de diciembre de 2025. Ah, yo había leído algo al respecto, pero bueno, es un modo de no hacerlo solo contra el efectivo, digamos. Es que el objetivo del gobierno es mover la actividad económica más que recaudar por el impuesto. Entonces, hay un amplio menú para no pagar el impuesto, que es el 5%, y ese 5% rige hasta el 30 de septiembre, ¿sí? De octubre a diciembre pasa al 10%. Entonces, hay que apurarse. Y un tema también importante, Hugo, es que el que tiene dinero en efectivo solo puede entrar en blanqueo hasta el 30 de septiembre. Ya en octubre, el que tiene dinero en efectivo no puede entrar en blanqueo por ese dinero. Ahora, esos plazos, como ha sido tradicionalmente en la Argentina, ¿hay alguna chance de que se muevan para adelante? Sí, todos los tributaristas estamos rogando que lo muevan porque se nos vino muy encima la fecha, salió muy tarde la ley, siguen saliendo normas complementarias. Entonces, sería bueno que el plazo del 30 de septiembre, incluso para el éxito blanqueo, se postergue. ¿Y qué sería un éxito para vos? ¿Qué número se puede oler en total? 30, 40 mil millones de dólares sería un éxito. ¿40? 30, 40 sería un éxito. 30, 40. ¿Se llega? Yo creo que se supera, pero digo, vamos a ser prudentes. Claro. ¿Y quién tiene fondos en el exterior? Bajo cualquier modalidad, un depósito en una cuenta, o un seguro de retiro, lo que fuere. ¿Se tiene que también declararlo con penalidad? Tiene que declararlo. Si no supera los 100 mil dólares, no tiene costo. Y si supera los 100 mil dólares, no necesita repatriarlo, paga el impuesto. Y si no quiere pagar el impuesto, lo transfiere a una cuenta cera y de ahí lo invierte en algunos de los instrumentos como los títulos públicos, obligaciones negociables, acciones que coticen, etc. O inversiones en proyectos inmobiliarios. Así que hay un amplio menú de libertades, de decir, bueno, tengo una cuenta en el exterior, no estoy obligado a repatriar, la dejo. Si no supera el 5%, no pago nada, supera el 5%, supera el 100 mil dólares, pago el 5%. Bueno, ese es el tema central que tiene obviamente en vilo a los mercados. Pero quería yo plantearte un par de cosas más que van con el resto de los impuestos. Digo, siempre se promete que van a bajar. Me parece que esto por ahora no hay chance. Esto viene junto con un combo. No, esto viene junto con un combo porque básicamente lo que desmotiva un blanqueo es después si me bajan con impuestos. Y si los impuestos futuros de los que blanqueo pasan a ser conciliatorios, como pasó después del blanqueo de Macri, que cambió el gobierno, y el gobierno anterior, el de Fernández, bueno, aumentó exorbitantemente bienes personales, creó el impuesto a la riqueza, que hemos hablado mucho en tu programa. Bueno, ahora hay un combo muy interesante de enlazar el blanqueo con la posibilidad de pagar 5 años juntos de bienes personales a una alícuota muy baja donde los incrementos patrimoniales no pagan y donde se da estabilidad fiscal para que a partir del momento en que se vuelva a pagar 2028 hasta el 2038 no tiene posibilidad el gobierno de cobrar más del 0,25% sobre los bienes personales. ¿Y de los impuestos provinciales, esos que distorsionan tanto el bolsillo de la gente? ¿Qué se puede decir? Ahí hay todo para hacerse. Claro. Todo para hacerse. Desde modificar la ley de coparticipación en adelante. Bueno, pero eso sería más de largo aliento, ¿no? Sí, mediano o largo aliento. Claro, y además negociaciones de por medio. ¿Te imaginas que ni provincias ni municipios quieren largarlo? Absolutamente. Así que me parece que eso viene para una segunda etapa. Claramente. César, gracias por haber charlado este ratito con nosotros. Ha sido, como siempre, muy didáctico, muy preciso. Te mandamos un abrazo. Feliz primavera. Feliz primavera y buen fin de semana. Gracias. Lo mismo. César Lisbeth, un tributarista de aquellos que sabe de todo, recordando cuáles son los beneficios del blanqueo. Sobre todo para aquellos que tienen de 100.000 dólares para abajo. Así que ahí no pagan ningún tipo de penalidad si antes de fin de mes depositan la plata en la cuenta cera. Menos de 100.000 dólares, cero cero de penalidad.